De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Hemos dejado nuestro orgullo, nuestra soberbia Hemos dejado nuestro orgullo, hemos dejado nuestra soberbia afuera ¿Por qué? Porque hemos sido humildes ¿Sí? Nos ha costado, y claro, nos va a seguir costando Porque es un proceso, es un trabajo diario, diario Y eso es lo lindo que esta palabra es la que me ayuda, me corrige Y me da el ánimo Porque de repente no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé ya, tanta cosa Y el salmo, alabanzas, 150 que ya los vimos, uno por uno Ahora estamos repasando algunos ¿Y qué decimos para leer la palabra? Voy a leer la palabra para pasar el tiempo, estoy aburrida, voy a ver que... No, necesito tener un diálogo con el Señor Ven Espíritu Santo, ayúdame, ilumíname Para que pueda entender esta palabra maravillosa que Dios me ha dejado Y en el salmo 17, 5, 6, mira lo que nos dice Nos enseña, acuérdate que es un diálogo que tenemos tú y yo con Él Vamos aprendiendo Y aquí le decimos He seguido tus caminos con paso firme No han flaqueado mis pies Yo te invoco, Dios, porque tú me respondes Hazme caso, escucha mis palabras Palabras de Dios Y eso es, hermano, un diálogo con el amigo Por favor, escúchame He seguido tu camino con paso firme ¿Ya? No me han flaqueado los pies No me he ido por aquí, por allá, que estoy casado No, he seguido firme tu camino de tu manito He confiado en ti ¿Ya? Te invoco todos los días, Señor, por favor, escúchame Y ahí lo que te salga al corazón Lo que vas sintiendo Primero que nada es agradecer En esto te invoco, Dios, gracias por lo que has hecho Gracias por lo que estás haciendo, Señor Y te pido, por favor, si es factible Que me ayudes en este caminar Si es tu voluntad y es para mi bien y la gloria tuya Y si no, Señor, dame esa luz que necesito para aceptar Y buscarlo Escúchame, Señor, escúchame Y el Señor te va a escuchar Ya, no, mira, Señor, escúchame un rato Porque tengo que hacer A ver, me han dicho que tengo que hablar contigo Eso no sirve, hermano, querido Sirve el que tú, de corazón Aquí estoy, Señor He ido He tratado de ir por tu camino Por eso te pido Que por favor Me escuches ¿Sí? Hagámoslo con fe Digámosle, Señor Aumenta mi fe Para poder Comunicarme en cada lugar Contigo De corazón a corazón Cada vez Que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre Que amo tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y juntó Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera oración Su primera oración Madre con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Lo guiaste Con paso seguro Infundiste En él el valor De enfrentarse a las cosas Cosas pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo El amor Es por eso Es por eso Que tú estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Antes de dejarnos Antes de dejarnos El amor Madre con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó El amor Al hombre Al hombre Del dolor Al hombre El dolor El dolor El dolor Gracias por ver el video.